Estamos aquí en Coltejer 2019, les queremos mostrar todo nuestro producto y las innovaciones que tenemos para esta nueva colección, que se llama panadería, ya que vendemos nuestro denim como pan caliente. Les mostramos aquí cómo innovamos en sostenibilidad con nuestros aliados más importantes Cotton UBC, que hacen parte de toda la mitad de nuestros productos en algodón. Además contándoles que el agua, la energía hay que cuidarla para que tengamos un futuro mucho mejor. Y Coltejer le apuesta a la sostenibilidad.